Cuando alguien me dice te encontré, volteo a ver y era. Shock, pero su aspecto era totalmente diferente, sus ojos eran de color negro con pupilas de color rojo, tenía varias marcas por todo su cuerpo y su cara estaba demacrada y me dijo, Hola Red hace mucho que no nos veíamos y si te preguntas por Terence bueno él está aquí, y de una bolsa saca algo de una bolsa y lo tiro al suelo y rodó hacia mi y cuando vi que era, era la cabeza de Terence, yo al ver a mi hermano muerto me llené de rabia y me abalancé contra Shock, pero él me esquivó y con su cuchillo me hace un corte en la mejilla yo grito del dolor. Yo caigo al piso y me desmayo. Cuando desperté estaba en una cabaña cuando alguien abre la puerta y era. Ross, él me dijo hola Red te encuentras bien, yo le dije que si y me levanté de mi cama y le dije a Ross, Ross donde están los demás, él me dijo, no te preocupes ellos están bien, él me llevó a un cuarto, entro y allí estaban High, Cabo Cerrito, Bubbles, Silver, Estela, Willow, Luca, Gale, Ruby, Hawk y Beard, el cerdo mago, el cerdo mecánico, Piggy Macul, Príncipe Porky, el cerdo cronista, Tony, Frosh y un cerdito, pero note que el cerdito tenía una cicatriz cuando escuchamos un grito. Fuimos a revisar y era Shock se estaba golpeando en la cabeza, parecía ser que estaba teniendo un dolor de cabeza y se estaba escuchando una voz que decía, no te resistas Shock, matalos a todos, hazlos sentir el verdadero infierno, yo no entendía lo que le estaba pasando, cuando el cerdito cronista nos dijo, creo que Shock está poseído por un demonio que busca, Cabo Cerdito le dijo, no te refieres a ese demonio que encerramos hace 20 años, yo le pregunté a Cabo Cerdito, de que estás hablando, el me dijo es una larga historia pero te la contaré hace 20 años un demonio atacó la aldea, el demonio era de color negro con ojos de color rojo, cuando un cerdo chamán, encerró al demonio en una dimensión paralela, el cerdo chamán me dio un libro por si el demonio escapaba y posee a alguien y parece ser que ha vuelto, yo no lo podía creer mi mejor amigo estaba poseído por un demonio, cuando. Escuchamos un sonido que venía de la cocina, fui a revisar y vi que una ventana estaba destruida cuando el cerdo mago me empuja a un lado y vi como lo atravesaban con una motosierra para el cerdo mago cae al piso muerto detrás de él, aparece Shock el voltea a verme y me sonríe como, si nada hubiese pasado y me dijo con una voz grave, ahora vas a morir, yo trate de huir pero Shock con su velocidad, me alcanza y me da un fuerte golpe, mandándome a volar hasta que me estrelle con el filo de estante yo grito del dolor. Yo caigo al piso y de inmediatamente agarro un pedazo de la ventana y con él le hago una cicatriz a Shock, pero él rompe el pedazo de la ventana y me dijo, ya deja de luchar y acepta tu destino, y se empieza a reír. Y saca una escopeta la cual era una Remington modelo 870, Shock me dijo adiós red te veo en el infierno, cuando de la nada aparece el príncipe por ti y con su espada le empieza a dar varios espadazos, pero él le da un fuerte golpe al príncipe porque dejándolo inconsciente los demás vienen y al ver el cuerpo del cerdo mago se asustaron y Shock dijo, ahora si todos ustedes morirán, cuando Tony se abalanza contra Shock y nos dijo Corran yo lo mantendré distraído, yo no lo quería dejar pero cabo cerdito me dijo ya es demasiado tarde, cuando Shock con el cuchillo le da una fuerte apuñalada a Tony en el estómago, Tony grita del dolor. Tony con sus últimas fuerzas le da un fuerte golpe a Shock aturdiéndolo, cabo cerdito cargo a el príncipe por ti, y salimos corriendo de allí cuando corríamos escuchábamos los gritos de Tony, ya habíamos llegado a la playa nos montamos en el bote y nos fuimos de isla golden volteamos a ver y no lo podía creer, era la isla golden estaba totalmente incendiada, vimos a muchos animales muertos y a lo lejos estaba Shock mirando fijamente con una mirada de asesino detrás de él estaban los cuerpos muertos de Z y águila poderosa, a Z la apuñalaron varias veces en la garganta y a águila poderosa le habían atravesaron con muchas ramas, Shock nos dijo, Red no importa cuantas veces escapes de mi, te encontraré, y te mataré, y se empieza a reír, cuando repentinamente me desmayo, cuando desperté estaba en una ciudad vi a mi alrededor y veía que estábamos en la calle cuando todos voltean a verme y me dijeron Red estás bien, yo les dije que si estoy bien, cuando un humano con un salten en su cabeza, nos dijo, hola pájaros y cerdos ustedes no tienen a donde estar verdad, nosotros le dijimos que si y él nos dijo bueno en ese caso, vengan a mi casa allí pueden estar, nosotros lo seguimos hasta su casa, cuando entramos estaban muchas plantas una de ellas se acercó a mi y me dijo, hola soy el lanzaguisantes y ella es mi novia girasol, yo me presenté junto con los demás y les conté todo lo paso. Ellos se asustaron, el humano con un sartén en su cabeza nos dijo, lamento todo lo que tu y tus amigos pasaron pero ahora están a salvo, cuando una de las plantas prende la televisión y pasaban las noticias y decían, última hora se han encontrado muchos cuerpos de personas que están muertas algunas tenían varias acuchilladas y a ostra las habían destripado a continuación, no podemos mostrar las imágenes por lo asqueroso que son pero si alguien sabe algo dígaselo a las autoridades, nadie saldrá de sus casa más que por cosas esenciales, yo me asusté al escuchar eso cuando se escucha disparos, joquibir, lanza sabia, frijuelle y lanza maíz, caen al piso muertos, parece que los disparos iban a ellos cuando se apagan las luces, yo traté de buscar el interruptor, cuando se encienden las luces y no estaban los cuerpos muertos de joquibir, lanza sabia, frijuelle y lanza maíz, y no estaban el cerdo cronista y Dave el loco, cuando se escuchan pasos volteamos a ver y era. Hola soy el zombie purpura, en este momento estoy escapando de la base de los zombies con el doctor zombos, zombie caracono y el zombie bailón, estamos huyendo de ese psicópata que ya ha matado a la mayoría de los zombies, te preguntarás de que estoy hablando bueno te contaré todo lo que pasó. Era un día normal y yo estaba platicando con el doctor zombos sobre una estrategia para derrotar a las plantas cuando escuchamos unos gritos, fuimos a revisar pero no había nada cuando se escuchan pasos. Y de las sombras sale un pájaro de color amarillo con ojos de color negro, y con pupilas de color rojo y de sus ojos, soltaba un líquido de color negro, en sus manos tenía las cabezas del zombie pirata y del zombie mago, y nos dijo con una voz muy grave, todos ustedes morirán y sentirán el verdadero infierno, y se empieza a reír. Y de su novillo saca una escopeta y me dispara. Yo logré esquivar los disparos y saco mi cuchillo y lo empiezo a dar varias puñaladas en el estómago, pero de un movimiento rápido, el pájaro de color amarillo se abalanza contra mi y con el cuchillo me hace una cicatriz. Yo grito del dolor. Yo caigo al piso, cuando el pájaro de color amarillo me dijo, bueno chico no diste tanta pelea como esperé pero será un placer acabar contigo, yo no me podía mover no sentía la mayor parte de mi cuerpo cuando me desmayo. Cuando desperté estaba en el búnker de la base con el doctor zombos, zombie caracono, zombie normal y el zombie bailón, yo le dije a el doctor zombos, oye que ha pasado como sigo vivo y a donde está ese pájaro amarillo, él me dijo cuando tu estabas a punto de morir a manos de ese pájaro, el zombie normal apareció de las sombras y le dio un fuerte golpe a ese el pájaro amarillo aturdiéndolo, así que aproveché para cargarte y escape con el zombie normal y por suerte me encontré con zombie caracono y al zombie bailón y nos metimos en el búnker de mi base y así es como terminaste cuando se escuchan pasos. Yo me asusté ya que pensaba que era el pájaro de color amarillo cuando se escucha una explosión. Luego de que pasara 5 horas con un silencio horrible, salimos del búnker, el zombie normal nos dijo, que raro, no hay nadie por aquí, cuando el pájaro de color amarillo aparece y se abalanza contra el zombie normal con el cuchillo le atraviesa la cabeza y el cráneo, matando al zombie normal al instante, nosotros nos asustamos y salimos corriendo mil para atrás y el pájaro de color amarillo nos perseguía y me dijo pronto nos volveremos a ver, y se empieza a reír, llegamos a la casa del loco de if y abrimos la puerta, volteamos a ver y eran unos zombies, las plantas de inmediatamente se pusieron formación de ataque, pero un zombie de color púrpura les dijo, esperen, no nos ataquen venimos en son de paz, cuando uno de los zombies nos vio y nos dijo, ustedes son amigos de ese pájaro de color amarillo, yo le dije, no somos amigos de él, y además el mató a todos nuestros amigos y les empecé a contar todo lo que pasó. Ellos me creyeron, volteo a ver a cabo cerdito y vi que él estaba administrando el libro de como derrotar al demonio, cuando encontró una página que decía la forma de derrotar al demonio, la página decía que para derrotar al demonio se necesitaba una especie de paga sagrada, agua bendita y una especie de elixir mágico, lanzaguisantes sacó un poco de agua bendita de una gaveta y nos dijo, ok chicos, lo bueno es que el loco de if, tenía un poco de agua bendita, cuando alguien le dijo, oh, parece que alguien sabe sobre mi debilidad, y de las sombras sale choc con las cabezas del loco de if y del cerdo cronista y detrás de choc estaba el mismo demonio de la historia de cabo cerdito y nos dijo con una voz muy escalofriante, no crean que se deshacerán de mi así de tan fácil los mataré a todos cueste lo que cueste, poncho y la lechuga mantecosa nos dijeron, corran nosotros lo mantendremos distraído, nosotros les hicimos caso y salimos corriendo. Ah este tipo es más resistente de lo que yo he pensado, pero aún así podemos ganar esta batalla. ¿En serio a eso lo llaman pelear? Si más no me hicieron ni cosquillas y además acepten su destino, van a morir. Callate el quien va a morir serás tú. Demonios esto se está poniendo muy difícil. Oh, parece ser que alguien ya está cansado, bueno, en ese caso déjate que te mande con el loco de if y con los demás que mate. Ya cállate y del loco de if no hables y además juro que yo y mi amigo te vamos a matar así que tus últimas palabras. Si claro ríete, eso cuenta como tus últimas palabras. Un momento de donde salió esta neblina, y a donde se fue esa pájara de color amarillo. Bueno creo que el muy cobarde ha escapado y además no creo que haya ido muy lejos. ¿Qué? Bonkcho y cuidado. ¿Pero qué? Bonkcho y amigo fue un gusto conocerte ahora sal de aquí, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué? No, maldito esto nunca te lo perdonaré. Ja 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 que decías que me iban a matar ese, fue el mejor chiste que he escuchado. Ja ja ja. ¿En serio sigues vivo? Bueno Chuck me has impresionado en esta batalla, pero te recuerdo que mis amigos, los zombies y los pájaros de Aranpapilla. Ja ja ja. Ya acabé con esta estúpida lechuga, ahora solo me queda acabar con los demás y mi venganza estará completa. Estuvimos huyendo de Chuck por mucho tiempo y no teníamos rumbo, yo me seguía triste por todo lo que pasó, por mi culpa todo esto pasó, cuando se empezó a escuchar un sonido. Chau. 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 Chau.